Hola Miguel, ¿cómo estás? Hoy quiero traerte a la mesa unas tendencias que localizamos para el sector de cuidado de la salud. Es un zoom-up del estudio de remuneración que lanzamos hace unas semanas. Conforme se ha movido el mercado en estos últimos meses, identificamos que los procesos de reclutamiento en el sector han tenido un cambio positivo en la manera en cómo atraen el talento, pues le han dado mucha importancia a las competencias blandas que un candidato cuenta. Hablamos específicamente de tres competencias identificadas. La resiliencia, la adaptabilidad y la proactividad, pues son las competencias que han tomado mucha fuerza por el momento que atravesamos. Necesitamos gente que se tropieza, que se levanta, que se adapte a situaciones complicadas y que piense fuera de la caja. Además, que tenga la proactividad para identificar nuevas formas de actuar. También identificamos una tendencia interesante que con la llegada de entrevistas digitales en plataformas, se han acortado los tiempos de reclutamiento mediante casos prácticos, paneles o multientrevista. Esto nos demuestra que los procesos agilizados en todas las áreas del negocio han sido un común que encontramos en el mercado. Muchas gracias.